¡Suscríbete al canal! Contró la vuelta para no tener que trabajar nunca en su vida, trabajar de lo que le gusta, como dicen. Siempre trabajé lo que me gusta, siempre. Bueno, eso es re importante, aparte de hacerlo con pasión, ¿viste? Sí, es algo que todos queremos hacer y es tan difícil a veces dedicarse a lo que a uno le gusta, así que es valorable. Y mirá, pasé, yo ya soy un tipo grande, tengo 40 años, pero pasé por todas las situaciones, por ejemplo, estudié, fui a la facultad, estudié imagen y comunicación. Cuando terminé de estudiar eso, me dediqué 7 años a lo que es la gráfica y no era, no era, ¿viste? Sentía que no era por ahí. Había lo que no fluía, que no... Y es muy difícil en los 18 años tomar la determinación de lo que vas a hacer toda tu vida. Sí, totalmente. Entonces, es como que era eso, estudié, quería estudiar, fui un privilegiado porque la universidad me la pagaron, me la pagó mi vieja, no es que yo salí a laburar para pagármela, entonces debía hacer eso. Pero también en ese momento yo trabajaba siempre en la noche y la noche era lo que siempre me atraía para trabajar y literalmente ganaba mucho más trabajando de noche. ¿En serio? Sí, sí, sí. Porque digo, capaz que a los 13 años yo tenía, el tipo parecía de más. El cuerpo de un 18, entendemos el paso hoy en día. No, 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 pesaba muy poquito, era muy flaquito, estaba mal alimentado. Y lo que sí me pasó que en esa época yo trabajaba allá de chiquito, era tarjetero, ¿te acordás? No, que existía. Las cosas cambiaron mucho. Sí. Y antiguamente, antes de Cromañón, la realidad es que en todos los boliches de San Azul los menores entraban como si nada, era una cosa. De hecho, toda la gente iba a tarjetear a la puerta de los boliches, eso hacía que se llenen de menores los lugares. Entonces, después eso fue cambiando, a los 16 años empecé como patovica en un boliche, que me contrataban como patovica, ¿por qué? Porque empezó el problema de los menores, que eran golpeados por patovas mayores, entonces los dueños de los boliches contrataban menores para que golpeen a menores. ¡No! Sí, sí, ahí empezó a sentar bien. Claro, claro, turbio, turbio. Sí, turbio, sí. Estamos hablando del año 98. Claro. Sí, sí, sí. Muchos, muchos años. Sí. Y entonces ahí es como que empecé a meter mucho en la noche, estuve muy metido en la noche, pero bueno, tenía mi alter ego, que era el pie que estudiaba, que trabajaba, que trabajaba en un acuario, nada que ver. Bueno, estuvo como todos los rubros el chabón. Hay que laburar, hay que laburar, que es el mejor museo. Bueno, pero hasta que encontraste, digamos, tu profesión, lo que te hacía feliz, lo que te gustaba. No sé si es lo que me hacía feliz, durante mucho tiempo me gustó trabajar en la noche porque me permitía hacer lo que hago hoy. Hoy yo vivo de algo que lo puedo hacer porque la noche trabajaba. Yo hoy, bueno, estudié teatro, gracias a Dios pude hacer lo que es lucha libre, que fue lo que me abrió muchas puertas, con eso viajé a México, salí campeón en México, volví, fui de nuevo, trabajé. Hace dos años, no, tres años, estuve trabajando en el Teatro Colón en una obra, ahora actualmente trabajo en el Cervantes en una obra. Entonces como que yo todo lo que hago hoy lo puedo hacer porque trabajaba de noche. O sea, tenía como dos vidas, las orejas, las orejeras por acá, de hecho todavía las tengo. Pero también te hizo conocer muchos contactos o no, la noche te llega a conocer bien. Sí, 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 yo te admitiría que los contactos no es algo importante. Claro, ahí haces el enganche, ¿no? Sí, sí, siempre yo estuve en contra de la palabra enganche, pues como un acomodo, ¿viste? Porque el contacto no es solo el contacto, después es tu comportamiento antes de ese contacto. Por eso te iba a decir, mencionaste el Colón, qué groso, o sea, hay que estar ahí, ¿eh? Sí, trabajé en los cuentos de Hoffman. Mirá, guau. Sí, 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 y actualmente estoy en el Cervantes, que es el mejor teatro de Argentina. Sí, sí, sí. Se llama Las lágrimas de los animales marinos y que estrenamos en dos meses. Es como que, bueno, logré como lograr todo esto, lo hacía de noche. De noche trabajaba, tenía mi vida armada y, bueno, de día hacía esto. Y a qué lugares llegaste, ¿no? Digo, y estudiando, esforzándote, digo, hay una lucha, hubo un crecimiento. Sí, no, no fue fácil, no fue rápido, porque en un momento también caí cuando me agarró la depresión de los 30. Dije, uy, ¿qué pasó con mi vida? Es clásica esa vez. Estoy llegando, estoy llegando. Exactamente, claro. Tengo pánico. Te agarra, como que decís, qué, bueno, qué no hice, qué hice, te pones a plantearte. Sí. Y yo ya me había puesto una meta, que en tal época dejar todo para dedicarme a lo artístico y lo pude hacer, gracias a que, bueno, que viajé y todo eso. Y afuera, incluso cuando viajé, estudié producción. Y, bueno, vine acá y me puse allá directamente a trabajar como productor. Perfecto, perfecto. Sí, sí, sí. Qué lindo que fuiste nutriéndote, digamos, encontrando tu camino, porque es esto que vos decís, es tan difícil etiquetarse y decir desde los 18 años quiero ser esto. Y la noche te abrió, digamos, otras puertas. Estudiaste teatro que yo no te veía, no pensé que era tan así desinhibido, actor, digo... Multifacético. Sí, multifacético. En la noche yo no era como soy ahora. En la noche mantenía un comportamiento, un... Claro, una cara de traste. Trabajaba con mucha gente que era muy importante. Ser patobica es todo un tema. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Trabajaba en tequila, que tequila es un lugar que va mucho famoso también. Sí, demasiado. Entonces como que, bueno, mantenía cierto comportamiento que me llevaba, pero también estaba en el lugar indicado para acodearme con la gente. Claro. Que yo decía, yo quiero llegar ahí, quiero hacer eso, me gustaría hacer eso. Y tenía como el consejo, por así decirlo. Y bueno, ya te digo, no, el buen comportamiento de poder seguir como para llegar. Porque a veces, recién hablamos de los contactos. Conozco muchos pies con muchos contactos. Que si los contactos pasan. De largo. Si no tenés el talento, digamos, o la pasión de progresar y de mostrar en qué sos bueno, digo, los contactos llegan hasta ahí. Y no solo el talento, la predisposición, el tiempo, el estar, el insistir. El talento está y se forja, pero no solo eso. Yo siempre, no tengo 20 años, me llevó mucho esto tiempo a mí. Por eso digo que creo más en lo otro que solamente el talento. Claro. Antes de entrar al aire, mencionabas que fuiste custodio de bandas. Algo para mencionar que te acuerdes, aniquidótico, que vos digas, fui a cuidar esta banda. Algún artista, algo que puedas mencionar ahí. O lo más loco, claro. Lo más loco, así medio bizarro. Fueron muchas cosas bizarras, fueron un montón de cosas. Me imagino, tendrás. En especial, me pasaba con las boy band, que son las bandas de los adolescentes. Con comportamientos que no podía creer. Yo de repente aparecían videos que no sabía casi ahí. Los pibitas re locas. Pero no solo las pibitas, porque, a ver, hubo una situación de una madre que nos quería ofrecer un dinero, porque su hija iba a cumplir 15 años, para que esté ahí una foto con una banda, ¿no? Con un chico, no con una banda. Mirá. Con un chico. Qué loco. Nosotros no aceptamos, y como no aceptamos, nos dijo que era abogada, sacó un teléfono, se empezó a seguir, para ver si tocábamos a algún chico o algo, para denunciarnos. Hay un lado B de todo esto, que es muy heavy. Hubo una banda muy conocida, muy conocida de adolescentes. Yo estaba trabajando en un hotel, que es un hotel que está construido en un lugar que es en bajada. Y la gente acá tenía una libustrina que, no sé, medía un metro cincuenta. Y los padres subían ahí y hacían saltar a los chicos, ¿viste? No puedo creerlo. Para que entren al hotel. Pero como estaba construido en pendiente, abajo teníamos cinco metros. Fosa. Entonces, claro, era una fosa. Y estábamos atajando pibes como el Tetris. Pero lo más loco de esto, los padres. A lo mismo. Los padres son tremendos. Los padres son una cosa insufrible. Sí, porque incentivan a que se manden una tras otra, digamos. Sí, sí, los padres son una cosa insufrible. Los chicos, bueno, son chicos, ¿entendés? Obvio, no más vale. Y también es insufrible, ¿eh? Pero los padres como que te decís... Después, bueno, a mí me pasó con un fanático, que él es fanático de... Hay un tipo que es muy conocido, que hace firmar cosas de los famosos. Sí. Después las vende a muy buen precio, es muy conocido, lo conocemos todos. Encontró el negocio. Hace años que lo hace. Mirá. Pero, ¿qué es lo que pasa? Lo teníamos marcado y hay gente que no quiere que lo haga. En especial, por ejemplo, te doy un ejemplo. Paul McCartney, cuando lo custodié, él no puede tener nada que diga Beatles. Porque la marca Beatles no es de Paul McCartney. Claro, no lo dejan. No, no, no. La productora pidió que nada que diga... Una persona con la remera de los Beatles, tenemos que se la tape, ¿viste? Claro, claro. Para una foto con él. Bueno, este tipo quería que le firme un coso que decía Beatles, así gigante, y se acercaba. Bueno, ahí fue como un tipo que terminamos mal. Claro, porque ahí un tirón, me imagino... No lo entendía. Claro. El fanático. No, no solo el tirón. El tipo ya lo tenía vendido eso. Ah. Entonces, era un choque de intereses. Claro. Era tremendo. Sí, sí, sí. Después, no sé, un montón de cosas, un montón, un montón. Después, bueno, cuando custodié los Rolling Stones, yo dije, bueno, vamos a custodiar los Rolling Stones. Van a ser 15 días que los tiempos a las 7 de la tarde se iban a dormir. Ah. Qué bueno. Qué bueno. Ya pasaron los 70 y pico esos. A las 11 de la mañana caía el masajista, los levantaban a masajes, jugos proteicos, todo eso. Ya hacían a este tipo. Está bien, ya se la redieron. Ya se la redieron. Sí, sí. Pero es como que fue lo más manso que tuve. Ah, no, no. Gustavo, uno tiene una imagen por ahí, ¿no? Pero te tocó custodiar a tu artista favorito. Dijiste, guau, o sea, me vuelvo loco. Rosaslo Cholulo, ¿viste? ¿Qué pasó? Preguntan si los Rolling Stones del 95. El director de la radio te pregunta. No, fue de, esto fue en el, no, 95, no, porque era un pibe yo. Ah, vos estabas ahí. No, no, tenemos esa diferencia. Se pasó el DNI como... Mirá, 40 está impecable. 2016 fue lo mío. Aclara que solo 6. Ah, no, no sé, no. Fue en 2016 lo mío, 2016. Que tocó acá en La Plata. No, en La Plata, en La Plata, en La Plata. Después, ¿qué estaba? Me perdí. Yo te pregunté si tuviste que ser guardaespaldas de algún, hay alguna banda favorita tuya que dijiste, guau, qué loco, me muero. ¿Sabes qué? Soy muy fanático de la música, me gusta mucho la música, todo, pero no, no me tocó, no sé si la banda favorita. ¿Va, los Rolling Stones? Bueno, Beatles y los Rolling Stones. Claro, por ejemplo, a mí me gusta mucho Lemmy Kilmeister, me gusta mucho ellos, sí, eso sí me gusta, y fui custodio de ellos, pero no estuve en modo fanático, no, para nada. Pero lo tuviste ahí, ¿entendés? Estuve con él, tengo la última puga que usó él en vida, porque después a los cuatro meses murió. Y eres responsable vos en tu rol, digo, de seguridad. Con la única persona que yo me saqué una foto, y lo admito, fue con Ginobili. Mirá, fue con el unido. Sí, sí, sí. Qué lindo, con Manu. Sí, no me la banqué, pues estaba con él, ¿viste? Y dije, bueno, dije, Manu, ¿qué? Tú aquí, ya está. O sea, es más alto que vos. Sí, sí, sí. Mirá, y vos sos alto. Sí, sí, salto, salto. Y casi un 90, mire. Pero él es alto, salto. Y él es más, te sacaba como una cabeza más. Sí, sí, alto y flaco. Claro. Saltísimo. Qué lindo, con Manu, qué jugador. ¿Te preparabas de alguna manera psicológicamente cuando sabías que ibas a tener un laburo así grosso? No, no, no. ¿Ibas a cumplir tu laburo? ¿Lo tenías? No, no, hay cosas que... Automáticamente. Hay cosas que son cotidianas. O sea, yo te puse yo a laburar de eso todos los días. El primer día serés re fanático. Sí. Segundo día, el tercer día. Y el cuarto ya no vas a querer ni ir. Claro. Ni ver a la gente, ¿no? Como que... Exactamente. Hay cosas que con el tiempo vas perdiendo la magia de... ¿Entendés? O sea, no sé hace cuánto que están acá en la radio. Pero si vos haces radio mucho tiempo, en un momento un día te sentiste mal, un día tuviste una discusión, vos tenés una vida paralela, entonces te cuesta mucho llegar a un lugar y esto es tu laburo, ¿entendés? No lo vivís como la gente cree, ¿viste? Hay altibajos. Vimos que dicen, che, y las minas, no sé qué. Me imagino. Me imagino los comentarios que... ¿A dónde están? ¿A dónde están? No lo reconozco. Otra cosa, no sé hasta dónde se puede decir, pero hay como un tabú con el tema, por ejemplo, de la falopa, que, viste, dice... No, no, y qué... Noche, todo. Todo el mambo. No, la noche sí, pero con los artistas. Claro. Hay como un tema, viste, que te dicen, no, y qué, y cómo que hacían. Y están todos repuestos todo el tiempo. Y no. No, no. No están así, viste. Por afuera opinan, debe ser de todo. Hay mucho... Tabú. Me decís, ¿los ves con las minas? No, tampoco los ves con minas. Claro, claro. Hay un punto que ya los tipos ya está... Claro, es como que están en otro rol, en otra función, estás trabajando y estás como más allá de eso. No, no, pero hablo de ellos, del artistas. Ah, sí, sí, son personas. También, en realidad también. Sería no metamos a todos en la misma bolsa, ¿no? Porque por ahí tenemos una idea, un estigma y nada que ver, ¿no? Es el estigma, es el estigma, exactamente, exactamente. Bueno, ahora, ¿en qué venís trabajando? ¿Vas a estar presentándote acá en Almirante Brón? Hace un par de meses estamos trabajando en un proyecto que se llama Barras, que es un proyecto de rap donde estamos involucrando a muchos chicos que lo estamos haciendo como vivir. Estamos saliendo las puertas a lo que es profesionalizar lo que es su carrera musical. Últimamente, lo que es la música urbana, para los que venimos hace tiempo, se ha convertido en una cosa que es muy de cartón, ¿viste? Es una cosa que no... Capaz los más viejos no estamos de acuerdo y no queremos que eso pase o las letras no son lo que nosotros buscábamos, ¿viste? Entonces, estamos saliendo a la puerta a nuevos chicos con un proyecto que es una película, que es un documental, se llama Barras, donde en distintos municipios estamos llevando chicos a grabar. La idea sería terminar de hacer esto, meterlos en un estudio y hacer con video, como hace todo perfectamente. Estamos trabajando hace tiempo, en Instagram está todo, lo estuvimos. Y bueno, acá vamos a hacer una de esas grabaciones en el espacio de Brown. Mirá, qué bueno, acá en el distrito. La productora. Ah, mirá. Con la productora, ¿no? Con la productora, sí, sí. Seguramente, sí. Y te referís a otros géneros, como el documental este, ¿se abre a otros géneros que no sean el género urbano o al revés? ¿Cómo sería? No, no, no. El documental habla del género urbano por una cuestión de que al hacerse... Los que venimos escuchando música hip hop, rap, del 95, como yo, por ejemplo... Los Ticén. Bueno, eso ya es más nuevo. Mirá lo que te digo. ¿Sí? Claro, sí, sí. Eminem. Eminem ya es nuevo. Snoop Dogg. Sí, capaz que Snoop Dogg la vieja... Claro, Snoop Dogg está apadrinado por los más viejos, como quien dice. Pero lo que viene a ser... Cambió mucho esto, ¿entendés? Cambió mucho. Si bien siempre decíamos que se genere esta masividad, en esta masividad se pierde mucha cultura. A nosotros nos pasaba, por ejemplo, que llegábamos a los lugares... Yo he tocado mil veces acá en zona sur, en todos lados. Llegábamos a los lugares y llegar con los pibes en Contu Crew, que es tu equipo. Claro. Está bien, no está mal esto, ¿no? Pero ir tallando los trenes, llegar a los lugares todos juntos. Hoy los pibes llegan en vehículo. Otra onda. Claro. Era otra misa lo que se vivía. Exactamente. Nosotros llegábamos 20, era un vagón, copábamos el vagón, la gente se iba porque, viste, tenía miedo. Lógico, pegó a un chabón de 1,90 haciendo quilombo. Yo también me iría. Mejor que voy. Pero un quilombo sano. Era aceptable. Era una pobreza digna. Parte del folclore, ¿no? Claro, y llegábamos, viste, y todavía, está mal, no lo hagan, chicos, por favor. Pero, hoy los pibes quieren llegar en auto, con buena pincha, con buena... Y hay una cosa que está pasando, que es a lo que a nosotros nos interesa atacar realmente, es que los pibes necesitan el éxito, y yo, ya digo, soy un adulto que trabaja hace 20 años, y capaz consideran que esto es el éxito, o consideran que hay muchas cosas que desean tener, y hay como una presión de a los 20 años ser exitoso, millonario, bonito, y tener todas las minas, y eso es un poco lo que ataca a Barras, porque Barras lo que muestra, vamos a filmar un chico que va a venir con nosotros, desde Fiorito, lo vamos a traer para acá, lo vamos a traer, vamos a ir en el tren, vamos a ir rapeando en el tren, un poco recuperando lo que era la cultura, esa cultura de antes, esa mística, exactamente, no sé, está el que la quiere ver y el que no la quiere ver, hay una realidad también que a mí siempre me pasaba que yo me dediqué a esto y me metí en esto, pero a veces esta magia, esta cultura, o estas cositas, este fanatismo, terminan después de tu primer trabajo, cuando tenés tu primer trabajo te clasaste en la corbata y ya se te pasó todo esto, eso suele pasar y es válido por una cuestión de edad, no estás obligado a tenerlo toda la vida, pero hay gente que no, que sí, hizo cultura, me considero que soy uno y hay gente que hizo mucho más que yo, pero muchísimo más que yo, yo recién lo puedo hacer ahora, esto me hubiese intentado hacerlo hace 20 años, pero justamente un poco reflejo eso, que hace 20 años no lo podía hacer, hoy sí, entonces, lo que estamos buscando es eso, chicos que se sientan cómodos, que hagan su arte, que se empiecen a meter profesionalmente, pero desde el punto de vista real, que es bueno eso de concientizar, digo, desde el arte y que esto por ahí genera adrenalina, velocidad, estar siempre en pantalla y que bajen eso también, ese mensaje, me parece que es re importante, eso es lo que estamos buscando, no vamos a cambiar el mundo, ya lo sabemos, eso era antes, yo creía en el anarquismo en un momento, pero hoy en día siento que le va a servir a mucha gente que se saque un poco las presiones del éxito, ¿va a ser como un documental entonces? Es un documental, aparte, también estamos filmando lo que es una serie que se llama Barras, que bueno, también ya la subimos ahí en Instagram, tuvo bastante gente que lo vio, pero el documental en sí es lo más rico para mí, la serie me encanta, la voy a hacer, es una serie, ¿querés decir el Instagram para...? Pleito Rap, Pleito con dos T, Pleito Rap, Pleito con dos T, pero el documental es lo que a mí más me está apasionando porque hay unas historias ahí y lo que logramos, por ejemplo, es que el pibe que es el que está en el video que hace de delincuente en lo que es la película, yo lo saco y le hago la nota y el pibe es un amor, ¿entendés? y el pibe contó un montón de historias muy lindas, entonces vamos a tener esa perspectiva de poder ver al actor, el pibe actuando, la realidad, me encanta. Lo natural va a salir también, va a ser genial. Bueno, es que el rap habla un poco de eso, de contar lo que pasa en las calles, lo que le pasa a la gente humilde, de cómo, lo que se vive, digamos, en el barrio. El rap es un movimiento social que en sí, como si vamos a la realidad, cuando nació el rap fue en el apagón, en el viejo apagón de Estados Unidos, que se robaron todos los equipos y empezaron todos a cantar en la calle, la realidad de la calle, no pretendo que eso pase acá, arrancamos mal. Es una movida muy grande, sí, sí, sí. Es una movida muy grande, pero sí un poco rescatar que, por ejemplo, el que haga algo de rap por lo menos sepa qué está haciendo. De otra historia, sí. Claro, porque a veces me pasan muchos pibitos y dicen, ¿y qué viste? No, yo vi en la tele, no sé qué, y... Claro. No, 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 la tele no está contando. Muy comercial ahí, entonces, claro, da una bajada. Todo es comercial, la realidad que me están pagando también por hacer el evento, la realidad es que yo estoy ganando dinero, yo hago teatro y estoy cobrando por hacer teatro, todo es comercial. Yo no voy a caritear la... Cuando tenía 20 años, sí decían, esa es re comercial, no sé qué. Todo lo que tengo puesto es de marca, todo es comercial. El tema es saber de qué forma llegamos al que el comercio sea algo sano y no quemarte la cabeza. Exactamente. Yo estoy muy en contra, ahora ya me copo, yo estoy muy en contra, por ejemplo, de... Yo canto mucho en eventos así... Grosos. Grosos, ¿viste? Y en eventos que son... que hay muchos pibes. Y a veces me da mucho miedo que veo pibitos o pibitas muy chiquitos repitiendo palabras que no corresponden a la edad. ¿Entendés? O sea, yo me acuerdo que una vez estábamos en un evento y yo estaba sentado ahí, yo estaba de host, de presentador, yo estaba sentado ahí y había unas nenitas así, chiquititas, y decían... La letra decía algo así como te voy a apretar y tomarte tu juguito. No sé, ¿no? Y viste, eso es un garrón. No tienen ni noción de lo que cantan. Es un garrón. Buen mensaje el tuyo, ¿eh? Yo estoy empatizando a pleno. Pero ¿sabes qué pasa? El buen mensaje es muy chiquito al lado del mal mensaje. Sí, sí, es una maquinaria. El mal mensaje es enorme. Sí, sí, sí. Entonces, hay que tener mucho cuidado con los mensajes porque después pasan las cosas que pasan, pasan los famosos que pasan y nos horrorizamos todos. Pero si somos todos partes de esa cadena, es un problema. Entonces, un poco también lo ataco a esto. Está buenísimo. Está bueno, está bueno. Bueno, nos comentábamos antes que tenés tu lado cosplayer, ¿no? Y particularmente tenés un cosplayer de Aladín, ¿puede ser? En realidad, lo de Aladín fue así. Yo sí hago... Me gusta el cosplayer, yo no soy cosplayer porque en realidad hay pibes que se rompen el lomo para hacer cosplayer y es muy injusto. Yo me mando a hacer un traje y me lo pongo. Bueno, pero incursionaste un poco en ese mundo también. Sí, sí, sí. En realidad, cuando estamos en México, a mí me agarra la pandemia ya, o sea, pocos meses, y lo que me pasa es que estábamos por hacer la obra Aladín y yo ya había quedado como seleccionado para hacer esa obra. Claro. Entonces, ya tenía todo el traje y todo eso y yo me lo traje. Claro. Y la cosa que, bueno, ya fue, yo voy a hacer Aladín y bueno, me saqué las ganas de serlo y bueno, hacemos obras de teatro en vacaciones de invierno y todo eso, pero bueno, es como mi parte de divertirme. Dejame decirte que te pareces lo vieron en la película. Es igual, es esa onda. Ay, sí, mirá. Esto es para Ril, el casting. Ahí está. El parecido es para Ril. Yo lo veo, lo veo para, como el de Will Smith. Bueno, igual pobre Will, ahora está medio, sí, no sé si es el mejor ejemplo, pero bueno. Ah, sí, sí, sí. Ahí estoy buscando fotos. Está medio cancelado, decimos. Está medio cancelado por el Will, está medio cancelado. Pero eso también, ¿sabés por qué pasa? Porque pretendemos que el otro sea perfecto. Sí, también, tenemos esa mirada. Tenemos una mirada de chabón que el chabón tiene una vida, es humano, obvio. Es humano, y bueno, lo que pasa es que una cosa es que la pifiemos nosotros, que no nos registra nadie, y otra cosa muy diferente es que la pifie el chabón. Estamos muy en el ojo de la cámara todo el tiempo. Lamentablemente, pasa así. ¿Te acuerdas cuando en un premio le rompió la boca un tipo? ¿Por qué? Un cachetazo. Un cachetazo. Ahí creo que fue el escándalo. Ahí empezó el escándalo y ahí empezó a decaer un poco la imagen de él. Y después no sé qué más pasa. Bueno, pero ahora se lleva bien con Messi, así que no sé si lo tiene. No, ahora está levantando. Lo levantando, está con Messi y todo. Se está ganando de nuevo el público latino. Ahí va, eso. Porque el público latino perdona más. Eso es lo que pasa. Somos más emocionales. Claro, ¿lo ves a Will Messi? Ya está. Escapado, ¿viste? Es como que tenemos esa cosa, ¿viste? Hombre de negro toda mi infancia. Pero me hago cargo, me hago cargo, yo lo reanco a Maradona y sé que fue un bajón un montón de cosas que hizo, ¿viste? Ah, Maradona. Entonces, ¿viste? Tenemos eso, que es muy de los latinos. El diegote. De una. Está bueno. No está mal, no está mal. Ojalá sea así. Ojalá que se mantenga esa característica nuestra. De perdonar, de reinventarse en eso, me parece. De poder amar a alguien que aún que no sea perfecto. Obvio, ahí va. No, perfecto, no es ninguno. Por eso, eso me parece buenísimo. Es nuestra capacidad de perdonar a diferencia de otros que yo veo que hay cancelaciones que son eternas. Sí, eso es verdad. Hay cancelaciones que son eternas. El único perfecto es el de arriba, así. Y todavía no sabemos si está. Ahí, ahí. Claro, es verdad. Bueno, Paco es creyente, entonces él... Ah, no, yo también te banco. Yo con el de arriba siempre, con el de arriba. Bueno, Pleito, este fin de semana es el día de la primavera. vas a estar en la Puff Comic aquí en el poli de calzada. Vamos a estar en el... ¿Ese sos vos? Mirá, mirá lo que es esta foto. Mostrá, mostrá eso, mostrá eso. Mirá. Mirá. Mejor, mejor que Will Smith. No, no, es muy buena la producción de imagen, todo. Me encanta. Disney, no tenés nada, no tenés nada. Disney está durmiendo. Está durmiendo. Ya te tienen que contratar. No, chicos, se dejaron atrás. Le dejo mi teléfono a Disney. Claro. Qué lindo. ¿Cuánto tiempo te toma prepararte así, digamos, con la ropa? No sé si te pintás todo. Te pinto, te pinto. ¿Cómo es la preparación? Y son cuatro horas. Cuatro horas antes de salir. Son cuatro horas de yo quejándome. ¿Vos te pintás o vino a alguien? No, 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 sería imposible. Claro, alguien le da una mano. Sí, no se puede pintar todo eso. qué sé yo. No, la gente así, yo puté, ¿por qué no estoy otra cosa? No, el tema es cuando te lo querés sacar toda la pintura. No, 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 yo me pinto. Hago la, hago todo, hago la labor, hago todo lo que vos quieras. Me subo al coche, así, y me llevan a mi casa. Me muero cruzármelo por Panamericana o no sé, por cualquier lado. Llevarme a mi casa, llevo a mi casa. Y cuando bajo, bajo así, hola, subo. Chao. Bueno. No soy un tipo que habla mucho con los vecinos tampoco, de repente ves que el tipo pasa vestido azul. No da para dar una vuelta en el barrio así. Nadie pregunta, yo no contesto. Claro, tranqui ahí. No te veo paseando así. De hecho, unas cosas que me pasan, que lo hablo mucho con mis amigas, tengo muy buena amistad con las chicas que eran camareras donde yo laburaba, y yo llegaba a veces, hacía otros papeles, llegaba a veces y decía, ¿te he pintado? Porque yo me sacaba rápido las cosas para ir a laburar de Patova, y a veces me quedaba un poco de, viste, y a veces venían los, delineados, venían la gente, los consumidores, y decían, hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? No, por si te quedaban chumiendo, te observaban. No preguntaban tampoco. Claro. Yo no decía nada. ¿En qué tipo raro? Bueno, por las dudas no pregunto. Ustedes no preguntan, yo no digo nada. Todos fijamos de demencia. Bueno, para cerrar, Pleito, contanos qué vas a estar haciendo en la PAF el 21 de septiembre acá en el Polideportivo de Calzada. Eso. ¿Aladín? No. Lo de la barra. Lo de la barra. Lo de la barra. Ah, vas a presentar el documental. Hola, ¿qué tal? Soy Pleito Castillo, me presento. No, perdón, me quedé con Aladín, perdón, me quedé fascinada con Aladín. Me quedé fascinada. Es que sos multifacético, tenés tanta... Hay que hacer todo, chicos, no es que no hacer nada. Derrocha talento. Están, lo único que me animé es OnlyFans, después los demás... Ah, mirá, animate, yo me animo a lo que hago. Bueno, cuando subo la foto a Aladín, me dicen, me proponen hacerlo para OnlyFans. Claro. Y no. ¿Por qué? Y no, dice él. No lo veo. Es para los pibes, yo le hice para los pibes. Claro. No sé, no... Ibas por una autopista, no por la otra. bancarle, bancarle que era para los pibes. Me salió de la... Bueno, bien, entonces, para conocer más de este proyecto de barras, ¿qué van a estar haciendo performance en vivo? Va a haber una competencia de B-Boys, va a haber un DJ muy conocido, que vamos a traer, y van a cantar los chivos que son de Fiorito, que la están rompiendo, que están yendo muy bien. Me encanta. Y bueno, yo voy a estar de host ahí armando todo el... Y después, atrás, tras Bambalina, vamos a estar filmando todo lo que es el documental. Bien. Entonces, todo el mundo invitado. Así es. 21 de septiembre en el Polideportivo de Rafael Calzada. Sí. Van a haber tatú en vivo también, shows de pibes acá locales. ¿Qué toca hacer? No, no, vos no, no, pero sé que van a estar ahí un par de personas con un stand, calculo algo así. También, bueno, bandas locales, apoyando todo lo que es movida urbana, así que, con grafitis y toda la movida. Qué buena onda. Así que nos vamos a estar viendo ahí, los invitamos a todos a sumarse a el 21, entonces, a la tarde en Calzada, Polideportivo, Día de la Juventud. Así es, así que bueno, le damos un fuerte aplauso a Pleito para ver si nos dice qué lindo recibirte acá. Muchas gracias a ustedes. Bueno, y el TikTok también, es el pato del TikTok, que es súper viral, vamos a estar compartiendo después el perfil de Instagram y de TikTok para que todas las personas lo sigan y banquemos esa movida de él también. Ahí está, arroba pleito rap. Eso, igual, debo decir la realidad que digo cosas a propósito para que la gente se enoje y se haga más viral. Olvídate, de eso se trata, de eso se trata. Así que avancar ahí también, acá, que está el TikTok del también. Así es. Bueno, nos vamos a una breve pausa. Gracias Pleito por haber venido. Un placer tenerte acá. Nos vamos a una pausa que hasta las 15 acá con el equipazo de Más Que Noticias. Vivo.